No cabe, cabe, o mas o menos cabe Mas o menos Hay que esta muy corta la boca por eso Ok Oh maldita sea Ay que soy zurdo maldita sea, no soy diestro para estas pendejadas Dios mio me hace un anuncio No, no quiero oye No, no quiero hacer MR menu wey Esta loca pinche anuncio Ok, ahi esta bien Donde lo tengo Bueno yo digo Ok pues yo lo estoy haciendo No es que, es la nariz wey Es la, es la fucking nariz Es la pinche nariz Es que esta asi wey, porque la tengo que hacer asi Si no, no no mas Si no, no te da un poco bien entender como esta la pinche nariz Ya por si se me olvido como era Dibujar la pinche nariz Dibujo 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 Dibujo